¡Hey! Por no hacer más de tu historia Ahora era de tu amor Otro amor de tu amor Daría lo que fuera Por hacer Daría de mi vida que así hiciera Por tu amor todo lo llenar Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensarlo Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Para amarte como te amo Te voy a dar con el solo que lo veo Y sin poderlo todo el tiempo que me queda Me salieron mis canciones, mi estrellas Y mi mundo ilusión Por mi no daría La mano arriba ¡Hey! Arriba, 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 besar Ya le haré, ya le haré De ser mi vida que así hiciera Ya le haré, ya le haré Y yo no también Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensar Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo El ángel es un ángel que no veo Sigo darlo todo el tiempo que me queda Me salieron mi canción y me extraigas Mi mundo, mi sociedad Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensar Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado El ángel es un ángel Sigo darlo todo el tiempo que me queda Me salieron mi canción y me extraigas Mi mundo, mi sociedad Por el vivo, María